Quiero leer solo un poema que se llama Hay que cantar, para mi amigo Robinson Quintero Osa, que está por aquí allá en el fondo. No se ha querido dejar verlo. Hay que cantar. Aun con la certeza de que nunca has dado en el blanco, canta. Por encima de la imbécil desilusión se escuchará tu canto. No importa si frágil como la verdad, si como la línea del Ecuador inasible, al mediodía o en la inmensidad de la sombra, tu canto debe ser el mismo corazón rotundo e inevitable. Canta como si el tiempo fuese sencillamente algo que se puede traspasar igual que el aire. Canta como si fuese inofensivo igual que un pan. No interesa si tu canto es rudo, desafinado o estentorio. Canta, para los especuladores de la desgracia humana, para los que creen que tienen posesión de un pedazo de la tierra. Canta, está claro que ningún hombre es libre. Por eso canta, para que las lendas interminables y vacías horas se deslicen inadvertidas. Canta, que a las furias siguen las furias, a las dificultades, las dificultades, los días a los días, los años a los años, aún con la certeza de que nunca has dado en mi blanco, sobre el ocaso sin valor del mundo se escuchará tu canto. Gracias. Fernando Limeros. Gracias. Gracias.